El Derecho de Vivir A toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de Tua Rosal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napal. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor. Con genocidio y napal, la luna es una explosión que funde todo el clamor. El Derecho de Vivir en paz. Tío Po, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar. Es el canto universal, cadena que hará triunfar, el derecho de vivir en paz. Música Es el canto universal, cadena que hará triunfar. El Derecho de Vivir en paz. El Derecho de Vivir en paz. Música Música